No actúes tan extraño, duro como una roca Si te mostré pedazos de piel que la luz del sol aún no toca Y tantos lunares que ni yo misma conocida Si te mostré mi fuerza bruta, mi talón de Aquila es mi poesía ¿Qué harás solo una historia más? ¿Qué harás si no te vuelvo a ver? Si desde el día en que no estás ni la noche llega mucho antes de las seis Si desde el día en que no estás ni la noche llega mucho antes de las seis Mucho antes no dejes el barco tanto antes de que ser pedo Si desde el día en que no estás ni la noche llega mucho antes de que ser pedo